Antes de todo, gracias por dar el play, mi nombre es Kedume y de nuevo un run de Isaac Y en este caso vamos a hacer un challenge y vamos a hacer uno de los que quedan pues un poco así a bote pronto Este, Slow Roll, a ver que no se ni de que va Uh tío Bueno, tenemos un pedazo de estos que somos polifemus Y el triangulito indica que también somos piercing shots y el espejo de My Reflection Y la siguiente es esa de ahí Bueno pues no está mal, no tiene mala pinta de bastante poderoso Como tiro, la verdad es que no pinta mal Como tiro Y ha mandado, fijaos que soy malo Vale, perfecto Lo que pasa es que es complicado de manejar un poquito el tema En fin Vamos a seguir Se nota el poder de polifemo, el polifemo tiene bastante poder A ver como nos va con pin Joder, lo hemos destrozado, pobrecillo Vale, venga Y nos vamos Porque no tengo, con dos centimos no compro nada Y parece ser que no hay que avanzar demasiado tampoco O sea que Vamos a meter bombita aquí No sé si habrá que matar De momento a la madre, seguro Y no sé si al corazón de la madre también Joder, qué fuerte, ¿no? Esto es súper poderoso Y aquí vamos a echarle una bombita otra vez No tiene pinta de que sea muy complicado Joder No había fijado que eran bombas O sea, de los que son bombas Vaya Aquí podría Aquí hay un Hay un truco que he visto que a veces hay gente Que es Uy, que mierda Pues no me ha salido bien Que es empujarla Joder, tío Poner la bomba y empujarla Pero ya veis que Yo soy tan manco que Ni eso sé hacer bien En fin Joder En fin Vamos a Joder Un poquito de vida A ver Qué tenemos aquí A ver si tenemos alguna pieza de agapi No ha habido suerte Suerte No ha habido suerte además textualmente Porque Nos ha salido Un Un look down Bien Vámonos Porque aquí no hacemos nada Sí Yo creo que solamente Habrá que matar a la madre Y ya está Al principio Joder Que no me he No me he dado cuenta Vale Esto debe ser Brutal, ¿no? Como disparo debe ser la hostia Me figuro que Me figuro Efectivamente Joder Pues Como run Es bastante fácil No sé si al final Acabé subiendo Pero es bastante fácil Vale Perfecto Porque con Tami's head Ahora ya Con la cabeza de Tami Y el disparaco Que tenemos Es casi Una 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 broma Vale Esto por aquí se sale Vale Y ahora Vamos a ir por arriba Nos hemos dejado aquí Una Es que Es muy 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 fácil Es muy fácil La verdad Que No es nada complicado Este reto Y es reconocer Que jugando Al juego normal Creo que no me ha salido Nunca en la vida Un Un pedazo De 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 Tan Tan bestia Como esta De verdad Vale Bueno Pues nada Nos vamos No se quien Será Pero La tenemos Jodido Y me tienta Me tienta a volar Pero es que Tami's head Me va a facilitar Mucho La vida Vale Seguimos Aquí no podemos entrar Todavía A ver Si tenemos Un poquito Suerte No nos cuesta Nada Coger Y Por lo Menos Gastar Uno Y El Book of Secrets El Book of Secrets La verdad Es que Dan Ganas De Llevárselo Un poquito Pero Bueno En fin ¿Para qué no Vamos a Gastarla Si Si podemos Gastarla Gastémosla ¿No? Tigo yo Y aquí ¿Por qué no He entrado En esta En esta sala De aquí? Joder Que paquete Perfecto Porque el tiempo De carga Se me estaba Haciendo un pelín Corto Y aquí El El Book of Secrets Nos ha dicho Que aquí Hay como Bastante Secreto ¿No? Por lo que veo Hay dos Interrogantes Vale Perfecto La garrapata No la queremos Para nada Así que Vamos a entrar aquí Activamente Y Vamos a entrar Por aquí A la sala En fin No creo que Bueno Tampoco es Patear cohetes Pero bueno Sigamos Se ha liberado uno Y tenemos Aquí Mierda Que cosa Más rara Tú Vale Tenemos aquí Una sala Secreta Bueno Vamos a recuperar Corazón Con Y ya nos vamos Ya Directos Es que también Quedas Brutal Y además Ahora tenemos Aumento de daño O sea No puede ser Ya mejor En principios Va a ser Un Un round Un round Fácil Yo creo Qué raro Es El camino Con el Trinquete Este que he cogido Es Rarísimo Esto Necesito abrir Un poco De camino Porque quiero Que entren Ahí Joder Qué raro Vale Prefiero Tener El El Ojo Este De vez en Cuando Hay Posibilidad De que nos Enseñe El Destino O sea Dónde está La salida El Del jefe Habitación Del jefe Omos O sea Que me lo Quedo Prefiero Tener eso Porque Facilita un poco La vida Pero bueno Que tampoco Nos haría falta Tampoco Tampoco nos haría falta Porque Tenemos Tenemos que llegar Solamente a la madre O sea que tampoco Bueno Me he comido Me he comido Por lo Seguido Joder Tío Y lo que estoy mirando Es que Por aquí no es Y el El ojo Ese Me podría dar Alguna pistilla ¿No? Digo yo Pese a que no O no soy capaz De verlo Porque está fuera Del mapa O todavía No No es capaz De De darme Esa información En fin Vale Voy a ver Si hay aquí Alguna cosa interesant Bueno ¿Por qué no? Pues por esto Porque es una mierda Pétalo Por eso era Mierda Joder Bueno Por Todo sea Por las bombas Que he cogido Espero que sea Por aquí arriba Si no tendré Que bajar Otra vez Venga Merece la pena Por los centimillos Y sobre todo Porque no hay aquí Bueno Perfecto Más centimillos Vaya Si podría Podría hasta ahora Hasta Hasta entrar En una tienda decente Vale Pues aquí no es Vamos a ir por arriba A ver Y vamos a entrar aquí Una Una llave Perfecto Tearser Perfecto también Más llaves Vale Porque estas son Las alas malas Estas que Como tenemos My reflection Pues puedes La 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 lágrima Vuelve Entonces Si son Si están muy lejos Los enemigos Y no podemos ir Hacia ellos Pues es un poco Una data Vale Por aquí no hay nada Interesante más Yo creo que pinta Que tiene que estar Por aquí ya El boss Uy Un poco más Si Joder Macho ¿Por qué? Yo creo que ya estamos Si señor Y cogemos esto Que es esto Hay miedo Sin querer Me Me he chocado Con el Es que no nos Hace falta Tenemos que llegar Solamente a la madre La maldición Del Perdido Vaya miedo ¿No? A ver Tears up Vale Por aquí no es Por aquí Hostia Es que tengo que ir Por dos cosas Por primera Por el Por el Amigo este Protector Y luego La El billete este El store credit Que me da Acceso A un ítem De la De la De la Tienda gratis Entonces No puedo decir Que no a eso También Tenemos Sobra Nos sobra El tema Dinero Pero no sé Joder tío Mira Si me puede Dar Me da No está mal Nos ha salido Tropecientos mil Joder Siempre agradezco Que el juego Cuide estas cosas Porque Esos enemigos Joder Macho Es que Son tan grandes Las Las Son tan grandes Las lágrimas Que no vemos Al enemigo Es que es una Es una putada Yo creo que puede ser Por ahí Pero vamos a intentar Nos hemos dejado Corazones En algún lado Como no vamos muy Muy para allá De corazones Y de paso Hemos cargado El ítem Creo que es por aquí Vale Vamos a entrar aquí Podemos entrar aquí Sí Mosquita No está mal No está mal Nunca Nunca está de más Tener un Protector Tenemos un corazón CT Perfecto Es probable Que me gaste Todo el dinero Ahora Porque esta es la sala Ya de la madre Y no tendremos Una Opción Vale A ver Uno Dos Tres Cuatro Este protector Está bien Pero siempre Tengo problemas Con él Porque es tan gordo Que me confunde Es tan grande Como yo Vámonos ya Porque aquí ya no Fin Ya tenemos el Pues no me ha dado Y ahora Por dónde vas Porque si no es por aquí Nada es por aquí Estoy totalmente perdido Lo juro Vamos a ver Por aquí ya hemos ido No sé ¿No será por aquí? Sí Creo que es por aquí Death friend Es que me Prefiero esto Tampoco es que Bueno Pues ahora lo voy a gastar O sea que Cojo esto Y ya está Y entonces ahora sí que cojo este En fin Vámonos Pues ya está Reto sencillo Donde los haya Y tenemos el Su wallet Penny este Que no recuerda Si es que nos daban dinero Cuando nos Dañaban O bueno No sé En fin Espero que os haya gustado el run Y hasta el próximo vídeo Vámonos